Visitamos el Distrito de Educación 07-D05 para dialogar con el ingeniero Tarwin Gazanza Cumpicus, director distrital de educación, quien nos dio a conocer de la visita del economista Rolando Siccho Jacome, que realizó en días anteriores, visitando la Escuela de Educación Básica Ciudad de Quito, donde dio la buena noticia que se construirá toda la pared que está ubicada en la calle José Joaquín de Olmedo. La misma se encuentra en pésimas condiciones. El día de ayer tuvimos la visita de nuestro coordinador zonal, el economista Rolando Siccho Jacome, el cual está visitando todo lo que es la provincia del Oro, los distritos de la provincia del Oro, los distritos de Zamora, de Loja, y ayer tuvimos el placentero que está aquí presente con nosotros en esta dirección trital, en el cual fuimos a visitar algunas instituciones educativas, en especial fuimos a visitar la Escuela Ciudad de Quito por el tema del cerramiento, como es de conocimiento público, pues el cerramiento está en un mal estado, pues el lado sobre la carretera, y con él verificamos junto a los padres de familia, junto a los directivos de la institución educativa, los docentes, el mal estado, y hubo un compromiso por parte de él, vale indicar que personalmente él habló con los padres de familia y les dijo que ya tenemos los recursos para iniciar esta obra. Esta obra va a ser iniciada a partir de la última semana de este mes de julio, iniciaremos ya con la obra, si Dios quiere, pues también esto ya está subido en el portal, y tenemos la constructora adecuada para este tema, pues vamos ya a iniciar con esta obra para la Escuela Quito, que se ha venido solicitando por parte de los padres de familia, por parte de la directora de la institución, y ahora pues con la visita y la gestión oportuna del economista Rolando Secho Jacómez como coordinador zonal, y esta dirección pues vamos a hacer en realidad lo que se solicita de esta institución educativa. Ingeniero, sería todo el cerramiento, ¿verdad?, todo lo que está en la calle José Joaquín de Olmedo. Sí, es toda la calle José Joaquín de Olmedo, el parque de la Madre Paz hasta la esquina de la Escuela Ciudad de Quito, ahí sería toda la parte de esa calle. Bueno, y así es una primera parte, el primer trabajo ya en meses anteriores. Sí, el año pasado pues como director distrital que estaba antes el economista Rolando Secho, pues avanzó un tramo, ¿no?, un tramo de la esquina de la parte posterior, donde ahorita es ya la entrada de la Escuela Ciudad de Quito, se avanzó con tramo. Estamos ahorita en la espera pues de iniciar, Dios mediante, a finales de este mes de julio, iniciar con esta obra muy importante para la Escuela Ciudad de Quito, pues ahí sí vamos iniciando otras obras en otras instituciones educativas también. ¿Qué tiempo tomará esta construcción de enero de las paredes? Bueno, esta pared no tomará más de un mes, exageradamente. Exageradamente un mes en la que podemos tener cristalizado pues lo que es el cerramiento de la Escuela Ciudad de Quito, más que todo por el tema del mal estado de este cerramiento. Además pudimos recoger la expresión de un padre de familia, como también se pudo dialogar con la directora del establecimiento educativo, licenciada Mayra González. Para mí ha sido un honor y un privilegio tener al economista Rolando Secho, en conjunto con el ingeniero de la demás asesoría del distrito de la asesoría, aquí en nuestro establecimiento, porque justamente estamos con la petición, y algo que él se comprometió acerca del cerramiento de la escuela. Y para nosotros ha sido algo muy lindo con ver tenerlo aquí y dialogar con él personalmente. Bueno, en realidad buenos días, me parece que es una importancia la visita de ellos acá, puesto que esto pues nos fortalece, tanto a nosotros como a mí, como a directora, a mis compañeros y incluso a todas las familias, y nos ayuda también a que nosotros colaboremos con el agradecimiento de esta institución. Esas visitas del economista, agradecer a la visita de la asesoría, puesto que en verdad nos ayuda, nos fortalece, y querríamos de nuestra parte que siempre nos esté visitando, que siempre esté pendiente del mejoramiento que se da aquí en la institución cada vez. Además nos dio a conocer sobre el proyecto Entre Panas, de la entrega de los kits educativos a los niños, damnificados del terremoto del 16 de abril. Vale también indicar una gestión que ya se cristalizó, que es la entrega de los kits, allá se entregó al distrito de Pedernales, en las zonas afectadas, dentro de la zona como zona 7, como él como coordinador hizo la entrega de los kits, tanto de Logro, Loja y Zamora, y ellos ya pueden iniciar los niños de ese distrito con los kits completos. Bueno, y pueden seguir justamente haciendo la contribución de los kits. Sí, continuamos con la contribución de los kits, sabemos que tampoco nos hemos cubierto para un 100% las necesidades de estas zonas afectadas, por eso el Ministerio de Educación, conjuntamente con nuestro Congreso Nacional, continúan en la campaña de Entre Panas Juntos nos levantamos, por eso, inclusive en las redes sociales, pues por parte de esta dirección también estamos solicitando, no solo a nuestros docentes, a nuestros alumnos, también a las librerías, a las personas en particular, que puedan venir y entregar los kits para los niños afectados de las zonas del 16 de abril.